hoy andamos con mi chichi aquí, hola, hola, hola tu papá, ah es mi papi, hola papá, mira te cuidas, andamos con la chichi, la chichi no es creída, y ya tenemos un tubo, y ahí vamos con mi prioritize y es lo que sea, Aquí es el parque donde venimos a hacer ejercicio Pero como andamos de paseo andamos haciendo ejercicio Y aquí es el parque donde venimos 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 Y aquí es el parque donde venimos